Hola, soy yo TheBets. ¿Qué es lo mani? Hoy estamos en Distraint. Y bueno, quería hacer este... O sea, hice este video apenas terminar el otro porque me estaba dando mucha curiosidad. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué tenía que hacer? ¿Tenía que tomarme el café o qué? Ah, no está lista. Perfecto. Nunca está lista el café. Nunca. Te gastaste un millón de... O sea, te gastaste todo el presupuesto que ganaste con la señora Godwin, el señor Taylor y el señor Borrachini. Y esa máquina no hace café de una vez. Vale, me voy a vestir. Primero el café. Ya me vestiré después. Es un montón de basura. ¿Qué se supone que tenía que hacer antes de beber el café? Normalmente es vestirme o luego suena algo raro. No necesito llamar a nadie. Creo que podría venderla. Casi no la veo. Y el programa es muy malo. El de la televisión estática. ¡Uf! ¡Qué programa más malo de llamar! Vale, voy al baño y a ver qué pasa. ¿Qué tengo que...? No necesito laverme las manos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo una vejiga estupenda. Puedo esperar. Lóvela. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Estoy confundido. El horno. Yo me acuerdo de la última vez que usé el horno. Bendita sea la comida de domicilio. Vale. Esto no es. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Se supone. ¿Qué tengo que hacer? No puedo vestir. Ah, descansar un poco. Voy a dormir. ¿No? Un poco, ¿no? ¿No? Vale, lo intenté. Lo intenté. ¿Qué conste? Voy a salir entonces, ¿no? Anda, ¿ya está? Ah, sí. Me suscribió el periódico. Es el puesto de lo que necesitaba. El periódico y el café toman una buena combinación. Si no, las mezclas. Al fin. Bien, me tengo en la mesa. El café o el periódico. ¿A qué el café? Voy a suponer que el café. Sí, es el café. Oh, sí. Mira cómo leo el periódico y... ¡Qué frío, supio! Ay, qué bien. Siento un café calentito. Mmm, interesante. Van a aumentar el impuesto sobre la comida. ¿Qué más? Han comenzado las horas de la nueva autopista. Perfecto. O sea, esto fue gracias a nosotros por sacar al señor Taylor. Creo que atraviesa la antigua propiedad del señor Taylor, ¿ves? Me pregunto qué estará haciendo. ¿Y esto? Se han descubierto una nueva especie. ¡Mola! A ver, ¿qué más hay? Oh, la página de Neatrológicas. Hay un montón de nombres y edades. ¿Qué son Neatrológicas? Creo que es gente que se... Todos lo sabíamos desde el momento en que empezó esto. La vimos en el cielo, por Dios. Ella se lo ganó, tú no. Ella se lo ganó, tú no. ¿Entiendes? No. No, 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 no. Oh, Dios mío. Bueno, pues aquí tenemos un remordimiento y además un trauma cerebral por ver a nuestros padres apuñalando con una hacha a un cuerpo. La había perdido. Sentía como si hubiese caído todo el peso del mundo sobre mí. Mi alma se retorció como nunca. En ese momento tomé una decisión. Dejaría mi trabajo. Pero antes, tenía que visitar su tumba. No se ha ido la pensar. Yo, 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 bailando sobre la lluvia. Yo, yo. Hay una caída similar a nada más. Yo, yo, bailando sobre la lluvia. Venga, mixto, 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 mixto Venga, todo en contra acá Cementario, parte 4 Ok, punto de guardado, útil Venga a visitar la tienda de la señora Gordia Venga, a guardar la partida Dios mío, el científico loco Buenas tardes Un nuevo agujero de hoy Gracias Necesitamos cerrar el otro lado No, 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 no Un ojo raro, por decirlo De alguien nuevo Vuelve a mi Andy No puedo No No Hay alguien en la Estaba intentando abrirla Pero ya puedo ir mucho porque es un viejo Hay, de hecho si hay alguien Lárguense, dice que no trabajar Hay alguien en la huerga Si es cierto Si es cierto Hay alguien ahí En la huerga No tengo periódico Bien, no, no Voy a entrar por acá Bueno, quedámonos Sementerio, cabrón y exalentero Este tiene unas que lo creas No, ellos mueran sus cosas, pero necesito ver a la señora Gordi Ni nada Bueno, todo que está en un saludo La llave del cementerio Ahorita, ¿qué es esto? ¿Puedo entrar al cuerpo en el de acá? La puerta está hinchada y torcida No consigo abrirla Está hinchada, no cerrada Perfecto, muchas gracias ¿Cómo se hincha una puerta? ¿Cómo se hincha una puerta? No me pregunto, es decir, vamos Bueno, en casa, tengo la llave Y vamos a entrar por acá A ver a la señorita Gordi Y luego renunciamos al trabajo Y ya está, y dejaremos de ver a nuestros padres Apuñalando un cuerpo Esos chicos sin trauma Lindo, le ha abierto el candado Aunque la llave sea del lado Y ya queda inutilizable Perfecto Alguario de seguridad se va a enterar Perfecto Muy bien Pararástique Cementero parte 3 Y es de una forma Nicolás Cerro de seguridad Y otra puerta Semeterio parte 3 Ya nos una forma de vivir bien los cementerios Y los caídos Lo siento, no quería ajustarla. Espera un segundo, la conozco. De la residencia. ¿Qué años estás haciendo aquí? Tengo a ver a mi marido. Pero el cementerio está cerrado. Van listos. Si pongo y se me va a detener. Nunca. Pero señora, usted no puede entrar en el cementerio de esta forma. ¿Podría calmarse un poco y darme la palanca, por favor? No. No me voy a ninguna parte, hasta que no voy a mi marido. ¿Quieres que le diga al ser porque yo veo lo que está haciendo? Porque yo no quiero. Ese tío me hace que lo crie. Tome, tome. Esperaré a que sea de día. Gracias. Ok, esta señora no me levantó, ahora me habla y cuando hablamos es cuando está haciendo un delito. Muy bien, muy bien. Aquí hay que aprovecharé Time 99. inhata, no sé si no te le gustan como hacer. En galvante de connais성이. A ver, tiene su foc una palanca. ¿Cómo se puede enseñar? Me era algo que hace mucha gente noarnos en En nav придiera para aderirlo. Pero no hay nada de ahí, exactamente, Sandra. No hay nada de ahí, pero no hay nada de ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí estaba yo, de pie bajo la lluvia. Y entonces ocurrió algo. Era como si sintiera su presencia. Es difícil de explicar. Gracias. 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 Yo lo siento. La conocí a Luz hace poco. Por eso he conocido algo mejor. Su muerte ha sido para mí un punto de inflexión. He decidido dejar este trabajo. Espero que esté bien donde quiera que esté. Seguro que sí. Oh, antes de que se me olvide. Ya he traído algo. No es gran cosa, pero... Una vela. Que la luz la guíe en el camino al paraíso. Descansa en paz, señorita Godwin. Dios, esto me está llegando. Esto me está llegando en serio. Me llegó. Me llegó. Pobre señorita Godwin. Yo era su única familia. Y ni siquiera era familia. Solo vine a cobrarle en el banco. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. ¿Y ahora qué? Ya me libré de él. Me armé de valor. Esto iba a terminar ya. No podía vivir así. Así que fui a ver a mis jefes. Iba a admitir. Bueno, pues estos tipos tenían una habitación. O sea, esta habitación es la más bonita hasta ahora. No habían ido aquí para dejar mi trabajo. No voy a echarme atrás ahora. Estos tipos tienen una habitación. O sea, una oficina más bonita que las de los anteriores dueños. El del ermitaño, el de la anciana, el del borrachín. Y tienen mejor instalación que el del hospital. Estoy tentado, pero no me gustan los baños públicos. ¿En serio? No. No voy a hacerlo. No quiero. Oye, los baños públicos. Es un dispensador de agua. Aunque queda un poco. Guardando partida. Guardando partida. Bien. Ahí vamos. ¿Una caja fuerte abierta? Está abierta. Vale, ¿y qué debería hacer con esto? ¿Encuentraste un salero? ¿Qué hace un salero en una caja fuerte? Voy a quitarme esto. Está bien cerrada. Está bien cerrada. ¿Y qué hay ahí? ¿Algo para acompañar el salero? No quiero beber café. Por fin. Una vez que alguien no quiere beber café. Aunque admito que esta habitación está más bonita que la otra. ¿Quién es esta? Ah, es una señora que nos estaba hablando antes. Eh, Jenny, ¿cómo va eso? Como siempre, Price. ¿Has visto a los jefes? No. No sé dónde están. Deja de preguntarme. Cálmate, Jenny. Cálmate. Lo siento. ¿Tengo algún mensaje? No, ninguno. Si tienes noticias de los jefes, llámame, ¿vale? Descuida. ¿Quién está muy, muy... ¿Seguro que no sabes dónde están? Ya te he dicho que no. Esta está muy, muy, muy afectada. No sé qué le pasa. Oficina, pasillo. Bueno, despacho de Bruton. ¿Qué nombrecito te pusieron a ti, Bruton, eh? ¿Tu madre no te quería o qué? No suena. Bueno, pues sí, ¿o qué? ¿Hay algo interesante por aquí? Bueno, ¿o qué? ¡Eh! Bueno, después hablo con él. Oficina, despacho de Macbeth. No suena. Ah, qué curioso. O sea, ¿tengo que entrar y entrar hasta que un teléfono me suene o qué? ¿Qué está haciendo? Le estoy montando la placa, señor Price. Ah, eso. Eh, escucha, a ver mucho. Ya no quiero hacer más este trabajo. Oficina, despacho de Macbeth. No suena. ¿Me tiene que sonar acaso o qué? ¿O entro en mi habitación o qué? Eh, espérate, creo que tengo algo aquí. ¿Quieres algo? No, gracias. Pues lo intenté. Lo intenté. O sea, yo lo intenté. Voy a interactuar con la sal con la señorita Jenny. Ascensor, por favor. Gracias. Y a ver si quiere sal. Eh, duda que necesite sal. ¿Qué había en esta puerta? Creo que estaba en la sala. Sí, estaba en la sala, estaba en la sala. Aquí fue donde saqué la sal. Y hay otra puerta por acá, ¿verdad? Ah, y si he hecho la sal en el agua. Ah, este es el baño público. Vale, vale, vale. Entonces, ¿tengo que echarle la sal aquí o qué? No hay abertura en la botella. No tengo que le sirva, que la sal sirva de algo. ¿Vale? Vale, pues. Vamos a renunciar, por fin. Después de mucho tiempo, vamos a renunciar. Eh, pues no hay sal, entonces ¿qué hago? ¿Le pongo sal al teléfono o qué? Eso sí, que sería una buena broma. No. ¿Por qué? Vale. Y la de Brotón. No hay nada. Y me sigue diciendo que sería una buena broma. Pero nada más, nada más. Pues no hay nada. Ni modo, hermoso, modo. Entonces, ¿qué? ¿Qué hago? No le puedo dar la sala este. No le puedo dar la sala este. ¿Puedo continuar por acá? Oye, que no. Ok, última habitación. Si en el deslófano no me dejo poner la sal, entonces no sé qué hacer. Oye, sal. Eso sí que sería una buena broma. Ah, ya sé. Voy a salir por la puerta. Y de seguro irá. Vendré otro día. Mañana tal vez. Sí, sí. Ya salré, ya salré. Voy a ir por la puerta. ¿Puedo interactuar con algo acá? Eh, no toque mi teléfono, ¿vale? Lo siento. ¿Tu teléfono? ¿Hay un teléfono ahí? Eh, no toque mi teléfono, ¿vale? Lo siento. Vale, ¿y qué? ¿Tengo que distraerlo con la sal o qué? No, gracias. Bien. Entonces, ¿qué? ¿Debo conseguir algo afilado y ofrecerle agua con sal? ¿Es eso? ¿Es eso lo que tengo que hacer? Bueno. ¿Dónde que necesites algo? ¿Ya te he dicho que no? Vale. Voy a salir por la puerta y a ver qué pasa. A lo mejor funciona. A lo mejor no. Esto es un misterio en esta vida. No, entonces no. A ver, entremos por acá. ¿Sal? ¿Aquí? No tendría sentido echar aquí sal. No. Pues no es acá. Vale. ¿Acá? Necesito algo punzante. Algo que corte. No. No. Si meto sal en la caja fuerte, puede que se oxide el hierro dentro de un millón de años. Eso me causó mucha desgracia. A ver, aquí. Un poco de sal para darle sabor. Hecho. ¡Ah! Está saladísimo. ¿Pero qué? ¿Me sirve un vaso con agua y... ¿Y hago café o qué? ¿Y luego se lo voy al sujeto? ¿Es eso lo que tengo que hacer? ¿Es eso? Es un dispensador de agua. Aunque a una poca. ¿Y qué? ¿No tengo vaso o qué? Necesito agua. Jenny, ¿le has echado algo al café? Yo, para nada. ¿Por? No sé. Sabe raro. Como salado. Estoy harta de estas brumitas. Está bien. Échale un vistazo. Gracias, Jenny. Yo se acabo de tener un déjà vu. ¿Ahorita? Pero un déjà vu de los buenos. Aquí está. Ah, espera. A lo mejor tal vez tenía que distraerla para que se vaya allá. Y yo pueda entrar acá y ver la recepción. Creo que es eso. Sí, sí, sí. Aquí está. ¿Y esto? Creo que es lo que usamos ahí para conectar las llamadas entrantes. Conviene el cable en el conector azul. Hecho. Vale, ¿y ahora qué? Conector azul. Vale. Veamos qué pasa con Jenny. Jenny. Hola. Chiquillo. Café salado. Ja, ja, ja. Qué gracioso. Lo hice con un tono súper sarcástico. Pero bueno. A ver. Sentamos aquí. O sea, no. No sé si seguir trabajando hasta que Price deje su trabajo. En serio, me gustaría ver eso. A ver, ¿cuál era la oficina azul? No, esta es la oficina roja. Vale, la oficina azul es esta. No. 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 ¡Bruton! ¡Bruton! ¿Diga? Tiene una llamada el señor Taylor. ¿Le paso con él? ¿Qué? ¿Otra vez? Ah, sí por favor. ¡Bruton! ¡Hola Bruta! Soy Taylor. ¿Cómo le va todo, señor Taylor? Escuche, sé que la ciudad va a construir una autopista. He aceptado. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, pero... Creo que sería justo si trasladaran mi cabaña a otra parte. Es decir, solo necesitan el sitio. No mi casa. Puedo organizarlo todo para... ¡No! Ya es demasiado tarde. Y es muy caro hacer eso. Puedo pagar yo los gastos y... ¡He dicho que no! Te enviaré al chico nuevo mañana. Él se asegurará de que firmen los papeles. Pero... ¡Adiós, señor Taylor! ¡Imbécil! Nunca pensé que fuese tan grosero. No me esperé... No me esperé de eso. ¿De verdad? El señor Taylor. Y lo peor es que estoy jugando en plena oscuridad. No sé por qué. Pero esto me está dando mucha curiosidad. Voy... Voy al ascensor y voy a conectarlo a rojo y a ver qué pasa. ¿Ahí otra vez? ¿Has visto ya los jefes? ¡No! Y no sé dónde están. Vale, vale. Ya me voy. ¡Bamonios! ¿Ahora qué? Lo mejor tal vez es que tengo que entrar a otra habitación y sonará otra vez. Venga, voy acá y a ver qué tal. No suena. Vale. Pues creo que lo voy a tener que dejar acá. Porque es que... Es que me gustó mucho, mucho este episodio. En serio. Y creo que lo voy a continuar ahorita. Mismo. Pero los voy a dejar con el hype. Y bueno. Ya sí tengo más tiempo de descubrir cómo pasar esto. Así que ahí es ahora.